Nueva tanda de pruebas PCR a otros 500 jóvenes de Mendillorri, aunque de momento no se conocen los resultados. Hasta ahora lo han solicitado al menos mil personas y todo de manera voluntaria. Los jóvenes se defienden de las críticas con hechos. Muy buenas tardes. Estamos a la espera de conocer los datos de hoy y además seguimos pendientes de una reunión que ha empezado a la una y media en el centro de salud del barrio de Azpilagaña con los médicos de atención primaria. Vamos a conocer ya en directo el motivo de esa reunión. Ainhoa Hernández, ¿qué sabemos a esta hora? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues a esta hora la consejera de salud sigue reunida con los profesionales de este centro de salud aquí en el barrio de Azpilagaña. Se trataría del primer encuentro de este tipo que tendría el departamento con diferentes centros de atención privaria por toda Navarra. Así que pendientes de conocer el contenido y el motivo de este encuentro y también, como no, de conocer los datos de hoy con especial atención al barrio de Mendillorri. Muchas gracias, Ainhoa. En cuanto sepamos algo más, por favor, nos pides paso. Es 24 de julio. Hoy a esta hora les habríamos contado cómo habría disfrutado la ciudadanía de Tudela de su cohete del inicio de las fiestas de Santa Ana. Pero no hay fiestas. Lo que hay organizado es un dispositivo especial de las distintas policías y la prohibición de botellón, aglomeraciones de menos de 10 personas en terrazas, cierre de cuartos y modificación de los horarios de cierre. Hoy solo podemos dar las gracias a Tudela por la responsabilidad que han ejercido, porque nadie se ha acercado a la Plaza de los Fueros, porque no tocaba con todo el dolor de nuestro corazón. Y bueno, ver la plaza así, la verdad, que te pone la piel de gallino. Nos pena mucho, con mucha pena. Esto te hunde un poco. Es un día triste. Los reyes visitarán el Núnez Navarra y acudirán al centro de Aspacen Cizur Menor. Mantendrán encuentros con responsables, trabajadores y personas usuarias del centro de la Asociación de Parálisis Cerebral. Y estaremos también en Milagro, donde siguen aún consternados y con la mirada puesta en el río Aragón desde ayer por la tarde. Ha muerto ahogada una joven de 18 años cuando se bañaba en la zona. Sus familiares la habían perdido de vista y el cuerpo aparecía junto a esta presa. El equipo médico intentó reanimarla durante 30 minutos. Ya podemos sacar dinero casi por la cara. Hemos encontrado el primer dispensador de dinero con reconocimiento facial. El sistema permite realizar íntegros, reintegros, simplemente reconociendo al cliente a través de la imagen. Mutilvera o Beti y Kozkor subirán mañana a segunda B. Mañana se juega el ascenso en Mercatondo. A los primeros les vale con un empate al haber quedado campeón del segundo grupo. De tercera a los segundos deberán ganar, como hicieron contra el San Juan en semifinales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!